¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suplicas, no hay tiempo Solo hay salidas y lejas por ti Alba y peor en su corazón Vaga en silencio, sin tiempo a soñar Luz sin calor, miedo en su voz Y aun creas que no existe el juicio final No verás Que cuentan que solo podrás Jurarte de tu propio mal Viviendo del cal y de la soledad Y al límite de la verdad Tan cerca, tan lejos, da igual Abismo, refugio, podrás encontrar No esperes Ni un día Hoy viste Que hay un camino y veces el miedo a perder Tu suerte Fue escrita Tu vida Solo un lamento y escapa de ti Arma y peor en su corazón Vaga en silencio, sin tiempo a soñar Luz sin calor, miedo en su voz Y aun creas que no existe el juicio final Tu lo verás Tu lo verás Y un proviso Tu lo verás Tu lo verás Tu las colores Y otros Luz sin calor Peor No intentes, no fingas Hoy viste que hay un camino y vences el miedo a perder Suspiras, suplicas, no hay tiempo Solo hay salidas y rezas por ti Arma y perdón en su corazón Vagan en silencio, sin tiempo a soñar Luz sin calor, miedo en su voz Aun creas que no existe el juicio final No verás Yaaaaaah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!